Muy buenas a todos y a todas gente, bienvenidos a un nuevo video de el Fortnite Battle Royale En esta ocasión pues ya os traigo la guía completa de como completar todos los desafíos de la semana 8 de la temporada 2 del capítulo 2 de Fortnite Los desafíos de aventura de Sky, pero en esta ocasión ya vamos a realizar los desafíos de la parte 2 Como sabéis la semana anterior aparecieron 10 desafíos, pues en esta semana van a aparecer 10 desafíos más Que son todos estos que estáis viendo, porque el desafío como siempre nos van a dar 40.000 puntos de experiencia Al completar cada uno de ellos y que sepáis que al completar 18 de los 20 desafíos de las aventuras de Sky Ya podréis desbloquear el estilo ya sea espectro o sombra para la skin de Sky Siempre y cuando completéis el último desafío que se os va a desbloquear, ¿vale? Pero eso ya os lo subiré próximamente, pero en esta ocasión pues como no vamos a completar todos estos desafíos Y os dejo la guía para que tengáis pues más facilidad en completarlos Así que como siempre gente, pediros que si os gusta la guía y os ha servido de ayudita Por favor dejar vuestros likes, suscribiros al canal si sos nuevos, compartir el vídeo Para que más gente pues pueda completar de manera muy fácil estos desafíos Como siempre el código del canal ROESCON2SYT por si alguno de vosotros quiere hacer alguna compra Y de esta manera ayudar un poquitín al canal Así que bueno gente, preparados, empezamos con el primer desafío Que es el desafío de registra cofres en lugares emblemáticos Nos pide registrar un total de 10 cofres en lugares emblemáticos Que como sabéis pues dentro del mapa de Fortnite hay un montón de lugares emblemáticos Podéis ir a todos los sitios que os estoy marcando Hay un porrón de sitios como el Faro, la isla que tiene un avión que se ha estrellado Luego también Cala Coral, también podéis ir en la estación de radio, en la estación meteorológica También podéis venir aquí incluso en el jardín o el patio o no sé cómo se llama También podéis ir a carretes comprometidos De hecho este desafío seguramente lo vais a completar sin daros cuenta Ya que si estáis jugando en cualquier modo, ya os digo, os recomiendo que vengáis a hacer este desafío En referencia de equipos ya que bueno, seguramente estaréis muchísimo más tranquilos Y nadie os va a molestar y estaréis pues bueno, lo vais a hacer bastante más fácilmente Así que bueno, son simplemente 10 cofres, los podéis registrar en varias partidas distintas No hace falta que sea en la misma partida, pero bueno, de hecho en una misma partida lo podéis completar muy fácilmente Así que bueno gente, en cuanto tengáis los 10 cofres ya registrados Os van a dar 40.000 puntos de experiencia y ya vais a pasar al segundo desafío Que es el de elimina jugadores con subfusiles a 15 metros de distancia Nos pide eliminar un total de 3 enemigos Así que nos vamos a ir en refrega de equipos y obviamente pues tendremos que encontrar un subfusil De acuerdo, ya sea pues todos os sirven, da igual Y luego pues para este desafío sí que es importante pues que estéis bastante lejos de los enemigos Intentáis matar pues alguno de ellos, ¿vale? Porque como sabéis con el subfusil, bueno, es un poquitín más difícil al estar lejos Pero gente, tenéis que hacerlo desde bastante distancia Porque si no puede que no os cuente la eliminación Así que bueno, en cuanto tengáis las 3 eliminaciones Que es muy fácil, lo podéis hacer en varias partidas distintas Desafío completado, pasaríamos al siguiente Golpea 5 puntos débiles consecutivos mientras recolectas materiales Tenemos que hacer esto un total de 3 veces Perdóname, pues esto es súper sencillo Nos vamos a cualquier árbol, piedra que sea bastante grande Y simplemente tenemos que darle 5 veces seguidas en la diana Mientras estamos recolectando Así que no hace falta que lo hagáis muy rápido Como lo estoy haciendo yo, os sirve este desafío ¿Vale? No hace falta que lo hagáis muy rápido Porque a veces pues falláis alguna vez Pero este desafío es súper fácil Y lo podéis hacer en una misma partida el desafío, ¿vale? Así que nada, coger una piedra más o menos que se vea un poquitín grande Como es esta que estoy cogiendo yo O un árbol que se vea bien hermoso Y este desafío lo vais a completar súper fácilmente Así que bueno, pasaríamos al siguiente Que es el de vuela con un chopa bajo el puente de acero púrpura, rojo y azul Nos pide volar con un helicóptero por debajo de estos puentes de acero El morado púrpura se encuentra aquí enfrente de pantano pegajoso El puente rojo se encuentra entre señoría de la sal y parque placentero Y el azul se encuentra justamente al lado de parque placentero Como veis en el río del medio, ¿vale? Así que lo primero que tendríamos que hacer en este desafío obviamente Es encontrar un helicóptero, un chopa Y deciros que solamente podéis encontrar estos vehículos en modos de juego En solitario, dúo o escuadrón En referencia de equipos no os funcionará, no os van a aparecer estos helicópteros Así que bueno, una vez tengáis el helicóptero simplemente tenéis que pasar por debajo de estos puentes De hecho pues el puente azul lo acabo de pasar por debajo Y bueno, si cogeis el mismo avión es una ruta bastante cómoda El rojo está justamente aquí al lado, lo tenía enfrente Y luego pues tenía que ir un poquitín lejos e irme pues al morado Pero como sabéis pues con el helicóptero vamos bastante rápido Así que este desafío pues no vais a tener... Bueno, en cuanto tengáis el helicóptero seguramente lo vais a hacer, ¿vale? Y si no lo podéis hacer en una misma partida pues lo vais a poder completar en varias partidas distintas Así que bueno, gente, vamos a pasar al siguiente que es el de Enciende una fogata y consume una manzana y una seta recolectadas, ¿vale? Para este desafío no os pide utilizar cualquier fogata del mapa de Fortnite Pero bueno, os recomiendo que os vengáis en la zona del jardín para las manzanas Que es esta donde os he marcado Luego las setas podéis iros a pantano pegajoso o a la meda afligida Y luego pues las fogatas las encontramos en todas las ubicaciones con nombre E incluso pues por el mapa, ¿no? Como por ejemplo esta que me he encontrado yo por aquí en medio Y simplemente la tendréis que avivar Una vez la encendéis tenéis que avivarla, ¿vale? El desafío se trata de eso, de avivar la fogata Tenéis que gastar 30 de material, de madera Y se os va a... bueno, se va a encender más, ¿no? De esta manera nos cura más Pues de eso se trata el desafío Luego tenemos que consumir una manzana Esto lo podéis hacer en el orden que queráis Y en varias partidas distintas Lo podéis completar, no hace falta que sea la misma partida, ¿vale? Ya tendríamos la manzana Deciros que tenéis que venir aquí Porque es el sitio donde hay más manzanas Y luego pues yo me he ido en la zona de pantano pegajoso Que se encuentran las setas Esta sorbete que también funciona, ¿vale? Pasaríamos al siguiente que es el de Aterriza en el tiburón y visita la agencia en una misma partida Pues bueno, como dice el desafío En una misma partida tenemos que aterrizar en el tiburón No nos sirve aterrizar en la agencia Tenemos que aterrizar en el tiburón Y del tiburón irnos hacia la agencia Por lo tanto, gente, este desafío lo podéis completar en cualquier modo De hecho, os recomiendo que os vengáis en refera de equipos Ya que si no conseguís aterrizar de primeras en el tiburón Podéis venir volando luego Y os cuenta como si hayáis aterrizado, ¿no? Pues bueno, cogéis una lancha O bueno, vais directamente pues haciendo una rampa gigante Si estáis en refera de equipos y utilizáis el paraguas Y tendréis que veniros hasta la agencia en una misma partida Así que bueno, es muy fácil este desafío Y pasaríamos ya al siguiente que es el de Dispara a la cabeza a jugadores o secuaces con una pistola Nos pide pues disparar 10 veces en una cabeza de un enemigo o de un secuaz Pero este desafío os recomiendo que estéis en un modo normal Ya que en los secuaces pues es muy fácil darle la cabeza, ¿vale? Y aparte luego cuando derribéis a un secuaz lo podéis rematar Así que de esta manera podéis aprovechar este desafío Y lo vais a hacer súper rápidamente De hecho, deciros también que si vais a refera de equipos Este desafío lo vais a completar seguramente sin daros cuenta Ya que son 10 tiros a la cabeza Y bueno, no hace falta que sean eliminaciones con tiros a la cabeza Sino tiros asestados a la cabeza Así que bueno, como veis ya llevaría bastantes yo Así que nada, el desafío es muy sencillo Y no vais a tener ningún tipo de problemas en completarlo Así que bueno, ya pasaríamos al siguiente desafío Ya nos queda un poco gente Es el desafío de... es un poco más difícil este ya Es el de encuentra la espada de Sky clavada en piedra Que se encuentra en un lugar elevado Y nos pide encontrar 5 espadas de la Sky Que se encuentran pues por alrededor Por todo el mapa de Fortnite Ahora mismo os estoy dejando la imagen Con todas las ubicaciones de las espadas de Sky En total de 5 Podéis recoger las espadas en varias partidas distintas Y en el orden que queráis Pero fijaros bien porque estas espadas Siempre las vamos a encontrar en zonas elevadas Y clavadas en una... en una piedra Como estáis viendo, ¿vale? Y deciros que para este desafío tenéis que ser muy rápidos Porque seguramente una vez ya hayan recogido una espada Pues ya no va a aparecer más Si me equivoco pues mejor Porque entonces es más fácil Pero si es así sería un poco... Eh... Traviesido el desafío Y tenéis que ser bastante rápidos, ¿vale? Aquí tenemos la primera Como habéis visto Está al lado de... Perdón... Ciudad Comercio En la montaña está más alta Ahora mismo os lo estoy indicando Aquí estaría la primera Luego pasaríamos ya a la segunda espada Que en mi caso pues yo he venido En la parte de albercas adormecidas Justamente en esta montañita que está por aquí Pues si os fijáis aquí clavada Estaría esta espada Ya habríamos encontrado pues dos de las cinco Pasaríamos ya a la tercera ubicación Que en esta ocasión pues nos vamos a ir Al lado de Parque Placentero En la zona del río Fijaros bien porque aquí En una piedra pequeñita No es una zona muy elevada Pero está justamente aquí, ¿vale? Donde ahora mismo os voy... Os estoy indicando en el mapa Así que ya llevaríamos tres Y nos quedarían dos espadas Que ahora mismo vamos a ir en la zona En la ubicación de la estación de radio del Fortnite Donde antes hemos cogido el avión Eh... perdón, el avión El helicóptero pues fijaros bien Porque hay una zona como una especie de precipicio ¿Vale? Pues aquí se encuentra la otra espada ¿Vale? Ahora mismo vamos a ampliar un poquitín el mapa Para que lo veáis un poquito mejor Justamente aquí se encuentra la espada de Sky Y luego ya por finalizar la última espada Pues se encuentra en la zona de Parque Placentero Pero más ya yendo hacia el faro Justamente en esta zona donde os he marcado ¿Vale? Pasamos con el siguiente desafío Que es el de bloquear daño con un Kingsman ¿Vale? Que bloquear daño con el paraguas El nuevo paraguas que he señalado la semana pasada En el Fortnite Pues con este paraguas gente Tenemos que bloquear daño Es un desafío muy fácil Ya que bueno Si sois un poquitín avispados Pues seguramente vais a ir con los secuaces Como estoy haciendo yo ahora mismo Y de esta manera pues este desafío Lo vais a realizar muy fácilmente Quiero deciros que el paraguas Hay un momento que Si estáis todo el rato cubriendo Defendiendo Pues se os va a romper la defensa Por lo tanto tenéis que quitar el paraguas Dejar que pase en unos instantes Y volver a sacarlo Como estoy haciendo yo ahora mismo Es un desafío muy fácil Si no podéis hacerlo también con enemigos Obviamente Pero bueno Con enemigos pues es un poquitín más difícil De esta manera pues es un truquito Que lo vais a hacer muchísimo más rápidamente Así que nada gente Ya tendríamos este desafío completado Y ya pasaríamos al último desafío Que es el de rebota en plataformas de impacto En partidas distintas Nos pide rebotar pues una vez por partida En una de estas plataformas Que como veis pues son estas plataformas nuevas Que se añadieron La semana pasada en el Fortnite Simplemente tenemos que utilizar Una vez por partida En tres partidas distintas Así que bueno Es muy fácil este desafío Simplemente lo único que tenéis que encontrar Son las plataformas estas De impacto Que deciros que Si estáis jugando En refera de equipos Podéis encontrar Estas perfectamente ¿Vale? Así que es un desafío muy fácil Y ya tendríais todos los desafíos Completados gente Y ya tendríais desbloqueado La última misión Del desafío final Para desbloquear de esta manera El estilo Ya sea espectro o sombra Esta es vuestra elección Yo en mi caso seguramente Voy a escoger el estilo sombra Porque me parece Un estilo muy muy guapo Y nada gente Ya pronto Os subo el vídeo De como conseguir los estilos Para la skin de Sky Ya sea el estilo sombra O espectro Pero eso ya En el siguiente vídeo Un saludito Cuidaros mucho Y nos vemos pronto Chao Chao Gracias.